Hola que tal querida hermana, querido hermano, que gusto que estés con nosotros nuevamente en el repaso de la lección de Escuela Sabática, Estudiando Ando, hoy martes 18 de abril, tu amigo y pastor Obed Cruz Gómez te da la más cordial y calurosa bienvenida a nuestro estudio de hoy. Antes de iniciar, por favor te invito a que inclines tu rostro y vamos a buscar a Dios en oración. Oremos, Padre Santo que habitas en los cielos, alabado, glorificado sea tu santo nombre. Gracias Padre por tus bendiciones, por tu presencia en nuestras vidas. Rogamos en esos momentos que podamos escuchar tu voz, que al abrir tu palabra, podamos rescatar lecciones prácticas para nuestra vida cotidiana y crecer más en ti. Por favor, acompáñanos, dirígenos, porque lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Vivir enfocados en Dios En la era del consumismo, cuando los valores seculares han hecho del yo el centro, el llamado del cielo es a apartarse de la tiranía del egocentrismo y de la esclavitud de la importancia desmedida del yo, y colocar a Dios en el centro de nuestra vida. Para algunos, el dinero es el centro de su vida, para otros es el placer o el poder, para otros pueden ser los deportes y la música o el entretenimiento. El mensaje de Apocalipsis es un llamado claro a temer y respetar y honrar a Dios como el verdadero centro de la vida. Te invito a leer Mateo capítulo 6 versículo 33, Colosenses capítulo 3 versículos 1 y 2, y Hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2. Responde la pregunta, ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca de hacer de Dios el verdadero centro de nuestra vida? El tema central en el conflicto final de la tierra es la batalla por la mente. En realidad, es la batalla por la lealtad, la autoridad y el compromiso con la voluntad de Dios. La batalla final es el gran conflicto entre el bien y el mal, es por el control de nuestros pensamientos. El apóstol Pablo nos da esta amonestación. Haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, según Filipenses capítulo 2 versículo 5. La mente es la ciudadela de nuestro ser, es el manantial de nuestras acciones. La palabra haya significa, permitan o elijan. Habla de un acto volitivo de la voluntad, la elección de tener. La mente de Cristo es la decisión de permitir que Jesús moldee nuestro pensamiento, llenando nuestra mente con las cosas de la eternidad. Nuestro accionar revela dónde está nuestro proceso de pensamiento. Temer a Dios es hacer que Él sea lo primero en nuestra vida. Piensa en lo fácil que es, en cierto sentido, controlar tus pensamientos, al menos cuando eres consciente de que necesitas controlarlos. Comúnmente, el problema es que, a menos que hagamos un esfuerzo consciente para espaciarnos en las cosas correctas, las cosas de arriba, no en las de la tierra, nuestra mente, caída y pecaminosa, naturalmente tenderá hacia las cosas bajas, las cosas del mundo. Por lo tanto, necesitamos elegir deliberadamente espaciarnos en las cosas celestiales, como dijo Pablo, utilizando el don sagrado de libre albedrío. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, piensen en eso. ¿Cómo aprenderemos a hacer lo que Pablo nos dice aquí? Muchas gracias por acompañarnos en el repaso de la lección de Escuela Sabática, Estudiando, Ando y el día de mañana lo esperamos sin falta. Que Dios te bendiga en este día y que pases un día bendecido. Estudiando, Ando y el día de mañana, Estudiando, Ando y el día de mañana,